Bueno, estamos muy satisfechos desde la Diputación de Castellón, ya que el programa Castellón Senior ya ronda las 11.000 solicitudes. Estamos realizando unas encuestas de calidad y están saliendo de forma muy satisfactoria. Y hay un incremento en cuanto a empleados dedicados al sector en relación al año interior de un 6%, creando un impacto económico el programa ya a estas fechas de 460.000 euros aproximadamente.